Una alianza entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa Colombia con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia llegó a la Comuna 3 Van Rique de Medellín con un nuevo centro de reindustrialización, Saska Manufactura, una política que aprovecha las capacidades de la gente. Saska es una estrategia y es un programa que va dirigido a la economía popular. Digamos que son esas unidades productivas, pequeñas y medianas empresas que tienen esa capacidad de producción y que por supuesto porque no pueden llegar no solamente a hacer ventas nacionales sino también internacionales. A esta gran iniciativa también se une la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para brindar el apoyo a esos pequeños empresarios de la confección. En este programa del Saska Manufactura estamos siendo apoyados por Impulsa, de hecho es un programa que hace parte de la política de reindustrialización del gobierno nacional y tenemos un aliado importante en la operación que es la Corporación Minuto de Dios Industrial. Con ellos y con la Cámara podemos realizar todo el proceso de convocatoria y inscripción a las microempresas, a las unidades productivas que inclusive no tienen que estar formalizadas para acceder al programa y vamos a estar realizándolo por cohortes. Entonces vamos a tener convocatoria e inscripción a todas aquellas personas que están interesadas, tengan su negocio ya en operación, estén emprendiendo, para poder iniciar todo el proceso de acompañamiento durante todo un semestre. De este proyecto ya son varias las personas que han recibido el apoyo y el acompañamiento de estas entidades, lo que les ha permitido extender sus conocimientos en el tema financiero y de negocios, pero además en la calidad de los productos que ofertan en el mercado. Ya llevo un año en el proceso, ha sido muy enriquecedor, he sido muy beneficiaria en el tema, ya que eso ha ayudado a que mi empresa crezca, surja más adelante y así mismo le doy conocimiento a otras personas en el área de la confección y la manufactura. Es una ayuda muy grande, el saber que quieren ayudar a las pequeñas industrias, a los que apenas estamos saliendo, agradecer al gobierno por esta ayuda y por fijarse no en grandes empresas, sino en personas que apenas estamos surgiendo. Así como estas dos mujeres, otras personas con el apoyo de las entidades buscan hacer sus sueños realidad y con ello no solo surgir ellos, sino también poder generar empleo y mejorar la calidad de vida de muchas personas de esta zona de la ciudad de Medellín.